bien hola qué tal vamos a hablar de ascenso jugador que sabemos que está mejorando el nivel pero claro parece ser que tiene sus objetivos que uno es el mundial que faltan 10 meses quiere jugar el mundial y no le queda otra que mejorar su nivel está mejorando podría jugar el mundial si sigue jugando así puede ser porque no veremos le faltaría mejorar un poco pero bueno ni tan mal y otro objetivo pues claro le falta un año y medio de contrato y parece ser que él ya lo ha dicho que le gustaría seguir en el Real Madrid y quiere renovar y sabemos que cuando un jugador le queda poco tiempo para mejorar aumenta sus prestaciones para intentar mejorar o ampliar o simplemente renovar su contrato parece ser que tienes esos objetivos el mundial y la renovación bueno es normal me parece bien que mejore y tal pero claro me da miedo que después de renovar si consigue renovar y después del mundial me da miedo que después baje el nivel cosa que me creo hemos visto un ascenso que ha pasado muy desapercibido por los campos de fútbol y como vuelva ese ascenso vamos a perder ahí un jugador porque este es otro y el otro el otro es vamos un jugador muy ausente no así que bueno veremos al final si consigue sus objetivos y veremos el Madrid también si quiere renovarle esa es otra